La Samaritana es uno de estos personajes que el evangelista Juan presenta y de los cuales tenemos un conocimiento bastante claro, pero detrás hay algo más. ¿Quién realmente era la Samaritana? ¿O qué representaba a la Samaritana? ¿A qué pueblo? ¿A qué tiempo? Quédense con nosotros en este nuevo acercamiento a los textos bíblicos. La Palabra. Un nuevo acercamiento a los textos bíblicos. Vamos entonces a dar la respuesta breve. Respuesta breve que va encaminada a elogiar el evangelista Juan que hace toda una, o crea toda una historia para introducir el proceso de conversión del pueblo samaritano que en comparación a los evangelios sinópticos Mateo, Marcos, Lucas, se había generado siempre una discusión, una adversión, una enemistad con ellos. Pero ya con el evangelista Juan, que es el último en ser escrito, ya presenta vestigios de unos samaritanos cristianos comprometidos que conocen al Señor, que lo siguen y que hacen de él su único Dios. Esa es entonces la respuesta breve. Vamos a introducirnos a la extensa, no sin antes encomendarnos al amparo y protección del Espíritu Santo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hagamos juntos la oración. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, Inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer, para gloria de Dios Padre, bien de mis hermanos y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame cierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. Vamos entonces con la Biblia en mano a leer este texto de la Samaritana, que por cierto únicamente aparece en el Evangelio de Juan. Ahí está entonces también la importancia del texto como tal. Nos ubicamos en el capítulo 4, versículos 3 y siguientes. Es extenso. Yo lo voy a leer todo, porque pues así vamos a tener algunas ideas claras del por qué aparece este personaje, por qué está escrito. Y pues lo que voy a compartir a continuación, pues va a ser un poquito más comprensible. Cuando Jesús se enteró de ello, salió de Judea para volver a Galilea. En su camino tenía que pasar por la región de Samaría. Llegó allí a un pueblo llamado Sicar, cerca del terreno que Jacob había dado en herencia a su hijo José. Allí estaba el pozo que llamaban de Jacob. Cerca del medio día, Jesús cansado del camino se sentó junto al pozo. Los discípulos habían ido al pueblo a comprar algo de comer. En esto, una mujer de Samaría llegó al pozo a sacar agua y Jesús le pidió, dame un poco de agua. Pero como los judíos no tenían trato con los samaritanos, la mujer le respondió, ¿cómo tú que eres judío me pides a mí agua que soy samaritana? Jesús le contestó, si supieras lo que Dios da y quién es el que te está pidiendo agua, tú le pedirías a él y él te daría agua viva. La mujer le dijo, señor, si quieres, si tienes, ni siquiera tienes con qué sacar agua y el pozo es muy hondo, ¿de dónde vas a darme esa agua viva? Nuestro antepasado Jacob nos dejó este pozo del que él mismo bebía y del que bebían también sus hijos y sus animales. ¿Acaso eres tú más que él? Jesús le contestó, los que viven de esta agua volverán a tener sed, pero el que beba del agua que yo daré jamás volverá a tener sed, porque el agua que yo daré brotará en él como un manantial de vida eterna. La mujer le dijo, señor, dame de esa agua para que no vuelva yo a tener sed ni haya que venir aquí a sacarla. Jesús le dijo, ve a llamar a tu marido y vuelve acá. No tengo marido, contestó ella. Jesús le dijo, bien dices que no tienes marido, porque has tenido cinco maridos y el que ahora tienes no es tu marido. Es cierto lo que has dicho. Al oír esto la mujer le dijo, señor, ya veo que eres un profeta. Nuestros antepasados, los samaritanos, adoraron a Dios aquí, en este monte, pero ustedes los judíos dicen que debemos adorarlo en Jerusalén. Jesús le contestó, créeme mujer, llega la hora en que adorarán al Padre sin tener que venir a este monte ni a Jerusalén. Ustedes no saben a quién adoran. Nosotros, en cambio, si sabemos a quién adoramos, pues la salvación viene de los judíos. Pero llega la hora y es ahora mismo cuando los que de veras adoran al Padre lo harán conforme al Espíritu de Dios y a la verdad. Pues así quiere el Padre que lo adoren los que le adoran. Dios es Espíritu y los que le adoran deben hacerlo conforme al Espíritu de Dios y a la verdad. Dijo la mujer, yo sé que ha de venir el Mesías, es decir, el Cristo, y que cuando venga nos lo explicará todo. Jesús le dijo, el Mesías soy yo, que estoy hablando contigo. En esto llegaron sus discípulos, se quedaron sorprendidos al ver a Jesús hablando con una mujer, pero ninguno se atrevió a preguntarle qué quería o de qué hablaba con ella. La mujer dejó su cántaro y se fue al pueblo a decir a la gente, vengan a ver a un hombre que me ha dicho todo lo que ha hecho, no será este el Mesías. Entonces salieron del pueblo y fueron donde estaba Jesús. Mientras tanto los discípulos le rogaban, maestro come algo. Pero él les dijo, yo tengo una comida para ustedes que no conocen. Los discípulos comenzaron a preguntarse uno a otro, ¿será que le han traído algo de comer? Pero Jesús les dijo, mi comida es hacer la voluntad del que me envió y terminar su trabajo. Ustedes dicen, todavía faltan cuatro meses para la ciega, pero yo les digo que no se fijen en los sembrados, pues ya están maduros para la ciega. El que ciega recibe su salario y la cosecha que recoge es para la vida eterna, para que igualmente se alegren los que siembra, el que siembre y el que ciega. Porque es cierto lo que dice el refrán, uno es el que siembra y otro es el que siega. Él les envía a cegar lo que ustedes no han trabajado, otros fueron los que trabajaron y ustedes se benefician de su trabajo. Muchos de los que viven en aquel pueblo de Samaría, crecieron en Jesús por las palabras de la mujer, que aseguraba, me ha dicho todo lo que he hecho. Así que los samaritanos, cuando llegaron a donde estaba Jesús, le rogaron que se quedara con ellos. Se quedó allí dos días y muchos más tarde los que creyeron por lo que él mismo decía. Por eso dijeron a la mujer, ahora ya no creemos solo por lo que tú nos contaste, sino porque nosotros mismos le hemos oído y sabemos que él es verdaderamente el salvador del mundo. Dos días más tarde salió Jesús de Samaría y continuó su viaje a Galilea. Ahí tenemos entonces un texto bastante largo, pero pues interesante. Ahora, la pregunta sería, ¿cómo supo Juan o cómo conoció Juan esta historia? ¿De dónde la sacó? ¿Cómo Jesús se la dijo? Porque pues precisamente Juan es el único que la trae. O después la mujer, entrevistó a la mujer y la mujer lo relató, también puede ser posible. Y también, ¿por qué razón nosotros evangelistas no hablan de la samaritana? ¿Por qué no traen este relato? Y más aún lo que habíamos visto con el discípulo amado, ¿cómo entendemos lo contenido en el evangelio de Lucas en el capítulo 9? Con respecto a los samaritanos, porque aquí vemos que están como con una muy buena relación. Tantos que son muchos ellos los que se agregan, los que le piden que se quede en Samaría. Pero, ¿cómo entender Lucas? Nuevamente, capítulo 9, versículo 52 y siguientes. ¿Cómo entender? Jesús envió por delante mensajeros que fueron a una aldea de Samaría para prepararle alojamiento, pero los samaritanos no quisieron recibirle. Y aquí con la samaritana en Juan dice, quédense con nosotros unos días más. Y muchos creyeron en él y se agregaron a él. Entonces, ¿cómo entender esa enemistad? Igualmente lo que encontramos en el evangelio de Mateo en el capítulo 10. Entonces, ¿cómo entender en el versículo 5 y 6? Jesús envió a estos doce con las siguientes instrucciones. No se dirijan a las regiones de los gentiles o los paganos, ni entren en los pueblos de Samaría. Entonces, si Jesús mismo dice, no entren allá, y en el evangelio de Juan, Jesús entra, dialoga con la samaritana y después se queda en el pueblo dos días más. ¿Cómo entendemos estas palabras? Las palabras sean de los apóstoles como también del mismo Jesús. Estas ideas contrarias entre los evangelios. Más aún, si nos dirigimos al texto de los hechos de los apóstoles, en el capítulo 8, encontramos otra idea que nos confirma lo que yo quiero compartir ahorita más adelante. La idea principal. Miremos aquí, por ejemplo, capítulo 8, versículo 1 y siguientes. Y Saúl estaba allí dando su aprobación a la muerte de Esteban. Aquel mismo día comenzó una gran persecución contra la iglesia de Jerusalén. Todos menos los apóstoles se dispersaron por las regiones de Judea y Samaría. Unos hombres piadosos enterraron a Esteban y le lloraron mucho. Mientras tanto, Saúl lo perseguía a la iglesia, entraba de casa en casa y sacaba a rastras a hombres y mujeres para mandarlos a la cárcel. Los creyentes que tuvieron que salir de Jerusalén anunciaban el mensaje de salvación por dondequiera que iban. Samaría. Felipe, uno de ellos, se dirigió a la principal ciudad de Samaría y comenzó a hablarles de Cristo. Entonces, digamos que Felipe es el primero que evangeliza a los samaritanos. Y más adelante, ya en el versículo 14, dice, cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén supieron que los de Samaría habían aceptado el mensaje de Dios, enviaron a Pedro y a Juan. Primero predica allí Felipe y después llegan a consolidar la comunidad Pedro y Juan. Y así también en otros pasajes, en el capítulo 9, por ejemplo, versículo 31, vemos entonces la iglesia en todas las regiones de Judea, Galilea y Samaría, tenían paz, crecían espiritualmente, vivían en el temor del Señor y con la ayuda del Espíritu Santo iban aumentando el número. Entonces, ya vemos que, a ver, ¿por qué les digo yo esto? Porque el contexto se relaciona mucho tanto los hechos como el evangelista Juan, son casi, digamos, como contemporáneos. Mientras que los otros evangelistas, Mateo, Marcos, Lucas, son un poco más tempranos en la fecha de ser escritos. Entonces, quizás de pronto, más que todo, Mateo y Marcos, se genera esa versión. En cambio, hechos de los apóstoles, Lucas, Juan, ya es diferente el contexto. Para decir, por ejemplo, lo que dijimos con el discípulo amado. Bueno, muestra la comunidad de Juan un crecimiento en orden a la evangelización, que no se quedaron únicamente hablando con los ex judíos, o con los que fueron judíos alguna vez, pero que ahorita son cristianos, sino que abrieron la perspectiva de la evangelización hacia otros lugares y hacia otras ciudades, ex gentiles, es decir, personas que venían de fuera, o igualmente samaritanos, ex samaritanos, que antes estaban como relegados, pero hicieron entonces, se integraron a la nueva comunidad cristiana, la iglesia primitiva. Bueno, esto sucede entonces todo en un contexto de después de la pasión resurrección, después de recibir el Espíritu Santo, después de Pentecostés, después de la gloriosa persecución, porque así tendríamos que llamarla. Ellos empiezan a ser perseguidos, y por ser perseguidos, te tienen que ir de Jerusalén, y entonces empiezan a expandir el mensaje de Dios, el evangelio. Por eso es una gloriosa persecución, porque gracias a esa persecución en su primer momento, pues nosotros ahora en Occidente fuimos también evangelizados. Ahí tenemos entonces, digamoslo así, como una forma de poder entender por qué este relato, y por qué como con tantos detalles. Más aún, vamos a profundizar. Este texto entonces está escrito así, y pues como con esta familiaridad, y se quita toda aversión hacia los samaritanos, porque ellos son los que, entre los primeros que dan ese paso de conversión, y entonces el evangelista Juan, en el momento de escribir el texto del evangelio, lo deja por escrito. Así podemos entender esos datos extraños que encontramos, ¿no? Que fue, como decíamos aquí en el texto, que fue a mediodía, a mediodía a sacar agua, en una, digamos como en una hora muy inadecuada. El mediodía es el día del más calor directo que reciben las personas. Normalmente el agua se saca o en la mañana, donde ellas, pues es un momento como más fresco, y tienen hasta la oportunidad las mujeres de conversar, esa mujer está sola, o en las horas de la tarde. Si nos vamos para el libro del Génesis, en el capítulo 24, versículo 11, encontramos testimonio de ello, que lo hacían en la hora de la tarde. Traían el agua para todo el día, conversaban, entonces era pues como el momento del encuentro, pero no precisamente, pues como, como a mediodía. Más aún, cuando encontramos en el texto que le dice, ve por tu marido, Jesús le dijo, ve a llamar a tu marido y vuelve acá. Entonces ella dijo, no tengo marido. Y Jesús le dice, muy bien. Dices, bien, no tienes marido porque has tenido cinco maridos. Entonces, y el que tienes ahora no es tu marido. Entonces, ¿cómo entender, cómo entender eso? Además de que sea un gran profeta y que tenga quizás ese conocimiento más allá de las realidades palpables o dentro de la conversación, un conocimiento infuso, como llaman algunos, ¿cómo supo eso? Pues precisamente, como sabemos que además de presentar a un personaje, presenta la historia de un pueblo que se une al cristianismo, recordemos que el pueblo samaritano tenía cinco dioses. Para poder entender mejor esto, vámonos al texto de Reyes, segundo libro de Reyes, en el capítulo 17, versículo 24, dice, y trajo el rey de Asir y a gente de Babilonia. ¿A dónde? A Samaría. ¿A dónde estaban los samaritanos? Gente de Babilonia, Kuta, Abba, Amad y Sefarbaim. Entonces ahí está, Babilonia, Kuta, Abba, Amad y Sefarbaim. Ahí están los cinco pueblos o cinco, digamos así, como comunidades diferentes con las cuales fueron pobladas o complementadas el pueblo samaritano. Entonces ahí están los cinco dioses, cinco dioses diferentes con los cuales los samaritanos tuvieron que lidiar, con los cuales se mezclaron. Entonces cuando habla, cuando habla el texto precisamente de esos cinco dioses, está haciendo referencia a los cinco pueblos con los cuales el pueblo samaritano en su historia pasada tuvo que mezclarse en ese momento por allá de la deportación. Entonces vemos ahí que ya vamos comprendiendo mucho mejor de que no está propiamente hablando quizás de una mujer, sino que está hablando en una mujer, en un pueblo que está representado en una mujer. Entonces es toda la historia de la conversión de un pueblo. Más aún, ¿cómo van a ponerle cuidado o atender a la invitación o al llamado o al compartir de una mujer que es inmoral? Diríamos, son cinco. Si las mujeres normalmente se casaban, enviudaban, se casaban una vez, tenían pues como ese derecho y máximo tres, pues. Y eso pues que era una cosa extraordinaria en ese tiempo. Ahora, haber tenido cinco maridos y después el sexto era una mujer, una mujer libertina. Entonces, ¿cómo creerle a una mujer libertina? Porque todo el pueblo se viene. Y ya después le dicen, no, es que no solamente creemos por lo que tú nos has dicho, sino que también lo hemos creído porque nosotros lo hemos constatado. Ahora, ahí nos damos cuenta, ahí nos damos cuenta de que hay detrás algo, hay detrás algo. Y detrás algo es que es el proceso de conversión. Un pueblo que está diciendo, tuvimos muchos dioses, ahora tenemos el único dios que queremos que sea nuestro marido. ¿Y cuál es ese dios? Dios Padre, el dios del cielo. Entonces, hermosa, ¿sabes? Ahora también que ella habla de que esperamos al Mesías, llamado el Cristo. Y le dice, precisamente pues como al Señor. Dijo la mujer, yo sé que ha de venir el Mesías, es decir, el Cristo, y que cuando venga nos lo explicará todo. Pero, ¿cómo así que el Mesías, el Cristo, si ellos esperaban era más bien como un profeta? Ellos esperan el profeta de la tribu de Levi, y no precisamente el descendiente de David. Entonces, ahí también nos damos cuenta de que hay pues como cierta... Además, que si nos vamos, por ejemplo, al Evangelio de Juan, en el capítulo 8, en el capítulo 8, versículo 48. Escuchamos. Respondieron entonces los judíos y le dijeron, no decimos bien nosotros que tú eres samaritano y que tienes demonios. Y entonces, ante esa acusación, Jesús se defiende de que sea endemoniado, pero nunca se defiende de que sea samaritano. Si ven que en el texto mismo del Evangelio de Juan, la samaritana está abierta a una posibilidad mucho más grande. No quedarse como encerrada en una persona, en una mujer, sino que está representando a todo un pueblo. A todo un pueblo que está dando como un paso de fe. Entonces, ya son los samaritanos que se integran. Ahí más adelante entonces, dice... Jesús responde en el versículo siguiente, en el 49. Yo no tengo demonio. Antes honro a mi padre y ustedes me deshonran. Pero no se defiende de que le hayan dicho, quizás de pronto, como despreciándoles que tú eres un samaritano. Tú eres una mezcla. Tú eres un paria. Tú eres como una persona que no hace parte de nuestra raza. Tú eres... Pero ya ahí detrás, como les digo, está ya la comunidad de Juan que está diciendo. Es que ellos son de los nuestros. Hacen parte de nuestra comunidad. Son importantes. También son hijos de Dios. Son hermanos en Cristo. Porque también han recibido el Espíritu Santo. Entonces, el texto de la Samaritana muestra todo un proceso de fe del pueblo samaritano que se agrega a los cristianos. Y lo hace de una forma procesual. Hasta el mismo texto nos lo deja en evidencia. Ubicámoslo nuevamente en el texto de la Samaritana. Capítulo 4. Y busquemos unas palabritas claves que tiene el texto donde vamos viendo como el proceso ascendente. Como que va descubriéndose ella misma. Como que va haciendo el proceso de conversión, de cambio, hasta lo máximo, hasta lo más grande. En el capítulo 4, busquemos el versículo 9. Dice acá. Pero como los judíos no tienen trato con los samaritanos, le respondió la mujer. Primero, como tú que eres judío, me pides a mí que soy samaritana. Judío. Ahí está la primera palabra clave en el versículo 9. O sea, el proceso inicia. Ya sabemos que entre ellos, quizás de pronto en un comienzo, con un desprecio. Es que ustedes son judíos y nosotros somos samaritanos. Y ya la historia nos lo ha enseñado que no podemos convivir juntos. Ustedes nos desprecian a nosotros y nosotros estamos relegados. Esa sería como la primera circunstancia de encuentro. Después, más adelante, en el versículo 15, dice. Y la mujer le dijo, ya después de un diálogo, dice. Señor, dame de esa agua para que no vuelva yo a tener sed, ni haya que venir aquí a sacarla. Señor. Entonces, ya pasó de ser judío a ser el Señor. Entonces, ya hay una reverencia. Ya hay un previo conocimiento. Ya se sabe que es una persona diferente. Ya hay como los primeros acercamientos de diálogo. Y después, en el versículo 19, dice. Al oír esto, le dijo la mujer nuevamente. Señor, ya veo que eres un profeta. Entonces, judío, distancia, Señor, cercanía, profeta. Ya hay un reconocimiento de que es un enviado de Dios. Si vemos entonces cómo se va creciendo en los grados. Entonces, ya es el profeta. Es la persona que ha sido enviada. Es la persona, quizás, que estamos esperando. Es la persona que nos va a mostrar el camino. Es la persona que nos protege. Es la persona que nos orienta. Judío, Señor, profeta. Y más adelante, en el versículo 29, dice. Vengan, vean a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. No será el Cristo. Entonces, ahí está. Judío, Señor, profeta. Ya es el Cristo que ellos están esperando. Pero ya habíamos dicho que ellos no esperaban el descendiente de David, sino el de Levi. Y entonces, ya hay un salto. Ya hay un salto. No será el salvador que hemos estado nosotros esperando. Y así termina precisamente en el versículo 42. Por eso dijeron a la mujer. Ahora, ya no creemos solo por lo que tú nos contaste. Sino porque nosotros mismos lo hemos oído y sabemos que él es verdaderamente el salvador del mundo. Ahí está entonces todo como escalonado, como todo un proceso de conversión a través de unas simples palabras. Judío, Señor. Entonces, primero en el desprecio, después en la admiración, después el profeta como en la intimidad, en la cercanía, después el Mesías que ha sido esperado. Para terminar con la revelación más grande, de las revelaciones más grandes que encontramos en el texto de Juan. Y que únicamente se encuentra precisamente en el texto de la Samaritana. Una revelación de Jesús como el salvador del mundo, del mundo, hecho únicamente a ellos. No se las hizo Jesús ni a los doce, ni a los discípulos, ni al pueblo, a la gente, a nadie. Únicamente al pueblo samaritano. Entonces, vemos allí que ya detrás no solamente estamos hablando de una mujer. Estamos hablando de todo un pueblo. Estamos hablando de toda una comunidad. Estamos hablando de todo un proceso de conversión. Por eso Juan, cuando ya escribió su evangelio, seguramente, hay que tenerlo por seguro, muchos de las personas que integraban la comunidad de Juan, o que hacían parte de la tradición de Juan, como hablan algunos autores en la actualidad, eran samaritanos, ex-samaritanos con versos. Ya eran personas cristianas que procedían de allá, que habían dejado, que habían dejado sus cinco dioses, que únicamente querían a este único Dios, al Padre del Cielo, al Dios Padre, y que lo consideraban como el salvador. Y entonces ya vemos ahí que ya hablando del salvador del mundo, nosotros decimos acá del mundo, versículo 42, si ahí está, el mismo texto en griego, ho soter tu cosmo. Entonces, el cosmo, esa palabra griega que dice, para nosotros el cosmo es el mundo, entonces, y soter el salvador, entonces el salvador del mundo. El mismo texto lo deja claro, que ya es el salvador, no para el pueblo judío, únicamente. Ni siquiera para aquellos que han dejado y hacen parte del pueblo judío, o en este caso de los cristianos que están pensando como una pequeña comunidad. Es para todos, para todos. Entonces, ya en Juan empezamos a ver que ese camino de evangelización se abre para todas las personas. Y dejan ese deseo, como Pablo mismo lo expresaba en su momento, de únicamente evangelizar al pueblo elegido, es decir, de convertir a los judíos, que en definitiva son los que más se resisten. Algunos dan el paso, pero la gran mayoría van a ser comunidades cristianas, de gente o de personas que vienen de fuera. Ahí está pues entonces la samaritana, para decir, ya concluyendo, que esas revelaciones que nosotros podemos tener, no necesariamente suceden, sea que hagamos parte del grupo de los apóstoles, o que seamos de pronto hasta los más íntimos del Señor, o que hayamos tenido una experiencia de vida directamente con Él, o que lo hayamos conocido a darle la mano, o que hayamos tenido revelaciones especiales. Es para todas las personas que están dispuestas a dar ese salto y a entrar en esa comunicación. Es un llamado, digamos, como exclusivo, especial y único, que le hace en la persona de la samaritana Jesús a todo un pueblo, y que se transmite con el paso de los ceños también a nosotros. Podríamos entonces considerarnos como esos samaritanos, que consideramos también al Señor como el Salvador del mundo. El próximo acercamiento, vamos a meternos un poco en el mundo de las sectas, pero las sectas en el tiempo de Jesús, aquello que se ha contenido en el Evangelio. Vamos a ver más o menos qué era lo que sucedía con estos grupos y qué pasaba, cuál era la actitud de Jesús con respecto, y hasta qué punto qué influencia pudieron haber tenido nosotros en el pensamiento que nosotros tenemos en la actualidad. Bienaventurados, felices, afortunados, dichosos, todos y cada uno de aquellos samaritanos en la actualidad que escuchan la palabra de Dios y la practican. Hasta un nuevo acercamiento. ¡Gracias!